¿Cuáles son los colores de la bandera de Antioquia? Dos. Amarejo. ¿Cuántos corregimientos tiene Medellín? Cinco. ¿Cuántas subregiones tiene Antioquia? Veve. ¿Cuántas comunas tiene Medellín? Veintiuno. Veintiséis comunas y cinco corregimientos. ¿Cuál es la comuna más grande de Medellín? Pelea mi población. ¿En qué años se fundó EPM? En ese momento, CEL sintió el verdadero terror. Y nacimos en 1948, un tipo de ocupado. ¿Cuál es el municipio más pequeño de Antioquia? Amarejo. Menciona un río de Antioquia. Un río Calca. ¿En qué año fue fundada Medellín? ¡Suscríbete!